Hola, muy buenas tardes. Vamos a revisar tu actividad del día de hoy para, por si tuviste alguna duda, pues aquí la vamos a solucionar en este día. Estamos viendo en nuestro tema espacios ganaderos y tu actividad del día de hoy era investigar en diferentes fuentes lo siguiente. Podías investigar en algún libro de texto o en internet si se te acomodaban mejor. Y la pregunta era, en el lugar en donde vives, ¿qué tipo de ganado se cría? Número dos, ¿qué tipo de ganadería hay? Y número tres, ¿qué tipo de productos se obtienen de este tipo de ganado? Muy bien, en base a lo que se pide ahí, bueno, estamos viendo que la principal, que el tipo de ganado que más se cría en San Luis Potosí es el ganado bovino, dado que con lo que estuvimos viendo en la clase pasada sobre las tablas, nos estamos viendo que somos el lugar número cuatro a nivel del país nacional, a nivel nacional, sobre la producción de ganado bovino aquí en San Luis Potosí. Pero también se cría lo que es el caprino, el porcino, el ovino y lo que es el avícola, en este caso, pues las gallinas. Bien, en la pregunta número dos nos decían, ¿qué tipo de ganadería hay? Aquí, acuérdate que estuvimos viendo también la tipo de ganadería, la intensiva, la extensiva y la comercial. En este caso, en San Luis Potosí nos damos a la ganadería comercial porque, pues, el principal, digamos que meta, o la principal fundamento, pues, es de que se venda, sí, lo crían para poderlo vender, sí, sacar algo de ahí. Y la intensiva, pues, en este caso, pues, se refiere a que los animales son alimentados de forma un poquito ya más, más, con un poco más de tecnología para poder llegar al grado comercial también. Y la número tres nos decía, ¿qué tipo de productos se obtienen de este tipo de ganado? Pues, bueno, tenemos lo que es la principalmente, pues, la carne, lo que es la leche, mantequilla, yogur, jamón, queso, huevo, etcétera. Sí, aquí tú podías poner este tipo de respuestas. Bien, espero que no te haya quedado duda de lo que ibas a realizar en este día, que te haya quedado clara tu actividad y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo.